China está construyendo varias islas artificiales en el mar de China Meridional, zona reclamada por otros países vecinos, lo que podría elevar la tensión entre ellos. Desde comienzos de año China construye tres o cuatro islas cerca del disputado archipiélago Spratly, informa Blomberg, que citan a oficiales y pescadores en la zona que dicen ver barcos transportando los materiales de construcción. Están creando islas artificiales que nunca han existido, dice Eugenio Vittonon, alcalde de una de las islas. La construcción es a gran escala y no se detiene. Las islas proyectadas tendrían un área de entre 0,08 y 0,16 kilómetros cuadrados cada una, escribe The New York Times. Al menos una isla iría destinada para uso militar, mientras que las restantes podrían usarse para el suministro de los buques chinos, explica Anita un funcionario occidental bajo condición de anonimato. La noticia ha alarmado a los estados vecinos, entre ellos Vietnam y Filipinas, que también reclaman las islas Spratly que acusan a China de imponerse en la pugna fomentando su presencia en la zona. Cada isla concederá a China, de acuerdo a la ley marítima, el control sobre 200 millas náuticas de agua a su alrededor. Creando las islas, China podría buscar una manera de reforzar sus reclamaciones, comenta m.Taylor Fravel, un científico político de la Universidad Tecnológica de Michigan. Ganaría todo el control en el mar de China Meridional, sostiene Eugenio Vittonon. Este hecho cambia el status quo, afirma por su parte Carlylea.Tayer, profesor emérito de política de la Universidad de Nueva Gales del Sur, en Australia. Ello solo puede aumentar las tensiones. El mes pasado China desató confrontación sangrienta en Vietnam al instalar una plataforma petrolífera cerca de Vietnam, que lo interpretó como un intento de reforzar su presencia en el área A. Las islas son algo mayores que una plataforma, precisó Anit la citada fuente. China, por su parte, declara que tiene derecho a construir islas cerca del archipiélago Spratly porque es su territorio. China ejerce soberanía indisputable sobre las islas Nansa, dijo el portavoz de la cancillería china, Hua Chunying, usando el nombre chino para las islas Spratly.